Hola queridos como están? Les saluda Luis y bienvenidos a un nuevo video En este video pues vine a ver a la gallinita esta porque la dejé de noche acá en su jaula Bueno la dejé abierta, hoy en todo el día la dejé la jaula abierta, me fui a trabajar y me daba pena de que no mantuviera ningún huevo Pero estoy viendo en estos momentos de que esta siendo picoteada por los zancudos No se si pueden ver ustedes, lamentablemente los zancudos están aprovechando y se están picoteando Eso es malo para ellos No se que hacer la verdad en ese sentido no se que hacer Lamentablemente pues es temporada de zancudos, hay muchos zancudos acá Voy a ver si puedo medio fumigar un poco, igual como les digo no se que hacer porque Ella Puede pasar algo, se puede intoxicar, si tiro algún veneno o algo para lo que es el Para matar los zancudos Les cuento también y ahorita van a ver ustedes acá que la otra gallina ya se mechó Y les cuento que voy a grabar el proceso de lo que es el tiempo que van a llevar las dos gallinas para poder tener pollitos Esta gallina se quedó echada, se acuerdan que esta gallina era la que no había sacado pollitos porque había un tacuacín aquí que se había comido los huevos De hecho todavía sigue viniendo pero entonces necesito meter esta gallina en un corral igual como esta la otra Por falta tengo otro más Qué rápido se mechó esta gallina, la verdad me sorprende mucho porque Tiene, bueno puso como unos 10 huevos creo yo Después de que no había sacado pollitos puso como 10 huevos y ahorita ya se echó Incluso aquí está Aquí está la gallinita Ella me imagino que quiere ser mamá Entonces le voy a echar unos huevos que tengo ahí Aquí está la patita, vean cómo duermen juntos, la del gallo y la patita Y les voy a echar unos huevos que tengo ahí Les comento que compré 6 huevos de un gallo que tiene la esposa de mi tío Tiene un gallo que es de color cenizo Yo nunca he tenido pollos de color cenizo, a mí me gusta mucho ese color Entonces voy a ver si pueden salir Voy a grabar también el proceso de esta gallina A ver cuando salgan porque creo que esta le llevo a la otra peluquita que vean ustedes allá Le lleva alrededor de unos 5 días o 6 días si no estoy mal Entonces se casi van a salir juntas Entonces voy a documentar el proceso de ¿Cómo le podríamos decir? ¿Incubación sería? No sé si se termina correcto para que ellas calientan los huevos No se me viene a la mente ahorita pero creo que si es ese Entonces voy a documentar los 21 días Para ver cuántos huevos pueden salir Y además con esta voy a meterle 4 huevos de los inglesitos Porque también ya está poniendo la gallinita blanquita Y mi deseo es tener un gallo blanquito De lo que es la raza miniatura No tengo gallo blanco Entonces voy a ver si puede salir algún gallito blanquito Y como ya empiezo en este año 2021 Pienso ya empezar la reproducción y venta De lo que son las razas miniaturas Tengo varios proyectos en mente Esperemos en Dios se pueda hacer Aparte también les comento de que quiero agregar al gallinero Lo que son la raza Fénix y la raza Sedosos Para la venta Pero eso va a ser más adelante Entonces le voy a echar 4 huevos de gallina miniatura Y los 6 huevos que me vendió mi tía del gallo cenizo Para ver cuántos puede sacar Otra de las cosas es de que esta gallina O mejor dicho los huevos Que le voy a echar a la gallina Me los dio mi tía Pero me advirtió que un Bueno aquí hubo temblores Hace como dos días hubieron temblores Entonces supuestamente se cree Que cuando hay temblores los huevos ya no salen Porque se mueven Les soy sincero que yo no sentí el temblor Fue un temblor leve Pero a ver que pasa A ver que pasa también si salen Yo me voy a arriesgar A ver cuántos salen de los 6 huevos Y a ver que pasa De todas formas ustedes van a ver aquí En el canal La... Como sigue todo esto Como va a pasar Y si se van a lograr o no Les cuento que vine a ver El nido porque Está lloviendo Es la... Creo que es la primera fuerte lluvia De este año Y pues la gallina está hechada acá Entonces me dio un poquito de pena Vean ustedes En donde está la gallina Creo yo que la gallina se está mojando ahí La gallina tiene huevos Por si se recuerdan La gallina está hechada Entonces quiero ver Antes de que Se moje Si le está cayendo agua a la gallinita Bueno la gallina está ahí Y si le está cayendo un poquito de agua Lo que me preocupa a mi es de que Hay cartón O sea es cartón eso Entonces El agua pasa Pero no está tan mojada O sea solo tiene unas pringas de De agua Y le están cayendo Entonces le voy a poner otro nilo Aquí arribita Porque yo les había comentado De que esta gallina Ya se había echado la otra vez Estamos hablando de un año aproximadamente Les decía de que Esta gallina Ya se había echado Hace como un año Más o menos aproximadamente Y entonces Estaba también En una En la casa Que donde están los pequeños En la casa estaba allá Entonces Le entró agua también Le entró agua Se mojaron sus huevos No pudo salir No sacó poquitos En esa ocasión Y entonces ahorita Está Ya le está cayendo un poquito de agua No es mucho Pero le voy a tapar ahí bien Para que no le caiga Y lo bueno que está en la casa Es lo bueno Puedo ver eso Entonces Ahorita pues Esperemos que Que si pueda estar bien la gallina Ahí sin que me mojen Me voy a colocar otro nilo arriba Para que la gallina esté bien Está lloviendo Está lloviendo algo fuerte La verdad está lloviendo muy fuerte Entonces Ahorita voy a tapar eso Y ya saben Si les gusta el video Pueden suscribirse al canal Darle like Compartir Comentar También es bueno Siempre saber De que parte del mundo Ven mis videos Si tienen animales A su cuidado Cuéntenos También como les va A ustedes En los comentarios Siempre respondemos Y siempre estamos ahí Charlando un poco Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video Chau Chau